Y vamos a por el cierre del partido La juego harán Los cambios los han hecho, ¿eh? Hasta que no salga el balón Cassevira abriendo para Dani Carvajal No va a llegar Carvajal y ahora tiene Poulsen Tocando para Taylor Adams Atrás, pues no sé con quién Era Clusterman Ese valor largo que no va a llegar Y en el tiempo de descuento se van a hacer los cambios ya sin mucho tiempo Valverde Jugando el largo para Marco Asensio, va a ser la última ¿Tendremos oportunidad? Si retrocede, no Si retrocede, no, pues era buena, ¿eh? Era buena Pero se acabó el partido, 2-1 ganamos al Leipzig Resultado ajustado Y que deja la eliminatoria abierta Completamente, ¿vale? La eliminatoria queda completamente abierta Aunque hayamos ganado en este partido de ida Una pena no haber podido hacer los cambios antes Si se hubiese parado el juego, creo que podríamos haber Eh... Tenido alguna oportunidad de marcar un tercer gol, pero No se ha parado el juego hasta el descuento No se ha parado el juego Desde el 57 del cambio de Sakiri Hasta el descuento no se ha parado el juego Así que tampoco puedo hacer magia Cuatro tiros en esa oportunidad Dos goles Un gol del Leipzig ¿Cuándo ha empezado el directo? Pues hace una hora Hace una hora que hemos empezado Odegaard igual a James e Isco Si no se usa la 4-2-3-1 En 4-1-2-3 Como juega la Madrid es imposible que un media punta destaque Ah... Ya Es difícil Para integrar a Odegaard habría que jugar con media punta No se Pero ahora mismo Odegaard está lesionado Dark ¿Para cuándo un Among Us nocturno? Eh... Hace bastante que no juego Among Us Hace bastante que no juego Eh... Pues no se, no se No se Es cuestión de hablarlo Ahora con el toque de queda Nadie puede salir Pues hoy viernes O mañana sábado No prometo nada Pero no se Igual... Igual podemos hacer algo Incluso el domingo Porque el lunes aquí en España es fiesta Quizá podemos hacer algo Eh... Voy a comentarlo Voy a comentarlo A ver si podemos hacer algo Valverde tiene 88 de media Bueno, Valverde es espectacular Estamos ahora mismo ya en el mes de febrero ¿Queda cuánto? Un partido o dos Quedan dos partidos Voy a hacer una pausa Vamos a hacer una pequeña pausa Para ver los planes de desarrollo Vamos a hacer un ojo los planes de desarrollo A ver si podemos cambiar algo Que esto siempre Es bueno ir mirándolo cada poco tiempo Courtois Mira, pues Courtois está a punto ya De conseguir los 5 de pierna mala Eh... Lo único que está subiendo Su rendimiento defensivo Bueno, vendido está con el cambio de posición Que la verdad es que no entiendo Por qué tarda tanto Zinchenko está subiendo Pierna mala Chigirinsky Lo voy a sacar de aquí Con cuanto pueda Militaro está subiendo 5 de pierna mala Eh... Matáis el league A ver Un cambio de posición para el league ¿Cómo le puede venir? 200 a dos semanas ¿Y cómo me ha ido Centro defensivo? 99 Vale, lo vamos a dejar así como está Lo... O no, tío Es que le puedo intentar subir Si lo cambio de medio centro defensivo Tarda bastante Pero bueno, vamos a hacerle Vamos a intentar hacerle un cambio A medio centro defensivo A... A Matáis el league A balanza y lateral No lo podemos poner, tío ¿No? ¿Y a medio centro defensivo? 532 semanas Olvídate Vale, y el entrenamiento de Varane Es el más efectivo este 144 119 Pues hay entrenamientos Más efectivos para Varane 111 Le cambiamos eso Ramos Pues mira, a Ramos le podemos subir La pierna mala Sí Carrojala ya está subiendo La pierna mala Eh... Odriozola Creo que como lateral No puede subir las filigranas Tendría que cambiarlo a carrilero Cosa que ya veis Que no va a tardar mucho Eh... Kamavinga Tiene los 5 de pierna mala Podemos ponerle ya Los 5 de filigranas Y estaría a tope 5 de pierna mala 5 de filigranas Que está ganando Casemiro Casemiro Queridos amigos Está consiguiendo 5 de pierna mala 5 de filigranas Ya tiene 5 de pierna mala Vale, Toni Kroos Sigue ahí subiendo Su rendimiento defensivo Valverde está a tope de todo Así que Valverde realmente Es ponerle el entrenamiento Que más le convenga Como recuperador Tiene o tarda 16 semanas Como mediocentro Tarda 17 ¿Qué atributos le sube? Comostura, otro de balón Regates Resistencia Fuerza Visión Este le sube Intercepciones Robos Entradas Quizás le podemos subir este Porque no tiene muchas entradas Y eso que Valverde Recupera mucho balón Pero no tiene muchas entradas Odega Rendimiento ofensivo Arribas también Rendimiento ofensivo Vinicius está A tope de todo ¿Cuánto tardaría Vinicius En convertirse en delantero? Lo digo porque Me parece una alternativa ¿Veis a Vinicius? Vinicius tardaría 159 semanas En adaptarse al puesto de delantero ¿Cómo lo veis? Porque creo que en este partido Por ejemplo Que le hice Que estaba dejando Muchísimo espacio atrás Si en vez de tirarle Un balón largo a Benzema Se lo tiras a Vinicius Pues oye Pues igual Igual acaba en gol ¿No? Igual acaba en gol En la jugada ¿Cómo lo veis esto? Aunque tarde mucho ¿Jugadores con más progreso En el modo carrera Valverde, Havertz, Esquenia Eh, sí En las tres series Que tenemos Sí Son los tres jugadores Que más están progresando Sí No lo veis No lo veis A Vinicius de delantero Hola, caray ¿Hace cuánto ¿Hace cuánto empezaste? Hace una hora, eh Vale Vale, pues si no lo veis ¿Y de segundo delantero ¿Cuánto tardaría? 65 semanas De segundo delantero Tardaría menos, eh Tardaría bastante Bastante menos Voy a entrenarlo De segundo delantero Voy a entrenarlo De segundo delantero No sé si va a salir bien Si va a salir mal Yo lo voy a poner Bueno, va Ve por aquí 56 de semanas Pero entiendo que Estando lesionado No va a subir de media De hecho En seis meses lesionado Lo más normal es que baje En seis meses Asensio Vamos a entrenar La pierna mala Benzema Benzema está subiendo Filigranas Podríamos subirle a Benzema El rendimiento defensivo Que presione bien Benzema Y Jovic Mira, a Jovic le estábamos Haciendo el cambio de posición Al segundo delantero Para eso mismo Para subirle Su rendimiento defensivo Vale Sí, por lo menos Verás que risas Vine delantero Para la serie de cambios De posición Pues mira Pues sí La serie de cambios De posición es Es una idea Que me gusta, eh Tengo ahí en mente Tengo ahí en mente eso Pues Dualshock Dualshock Desconectado Dejamos un momento Para que haya ido el cambio Vale Cambiamos Y ya tenemos el Dualshock Cargando Eh, cargando Eh, vale El tema filial Vamos a ver el tema filial Porque creo que Igual puedo subir alguno Mira, el portero este está ya A tope Y lo que menos tarda es esto Este está entregando Equilibrado Pero tarda mucho menos Como un portero libero Dos semanas Vale Este está subiendo El rendimiento defensivo Que pone medio Pero está Está la barra Prácticamente vacía Este está subiendo También el rendimiento defensivo Rendimiento ofensivo Para este Feligranas Este no puede subir Rendimiento ofensivo Porque es medio Centro defensivo Vale Pierna mala Voy a mirar Voy a mirar Que todos estén subiendo algo No me voy a depurar Mucho tampoco Y si hay alguno Que no está subiendo nada Porque ya haya subido a tope Pues lo cambiamos Y listo Está todo bien 63 Lee Sen 80-86 Lo voy a dejar de momento ahí Pero tiene buena pinta Y por aquí hay otro Ramiro Bravo 77-83 Veis que los jugadores Esto ya lo comenté En el directo de ayer del Inter Que hay jugadores Que Que van definiendo su potencial Pero casi todos lo definen a la baja Veis Estos jugadores Tienen 78 de potencial máximo Y estos jugadores Mínimo tendrían 81 Mínimo de 81 Y seguramente tendrían Bastante más 81 De De potencial máximo Pero bueno Hay algunos que sí que mantienen Este mantiene hasta 90 Este por ejemplo Tiene 86-92 Adrián Frank Tiene muy buena pinta A Bravo este Ramiro Bravo Tiene 18 años Voy a subirlo Tenemos algunos más de 18 Tengo este de 18 Xavi Rivero Los de 18 voy a subirlo Porque los de 18 Son los típicos Que Coge bien y se van Y desaparecen Y no me apetece que desaparezca Entonces voy a subir a ese jugador A primer equipo Vamos a mirar Cual es su potencial Y decidimos Que hacer con él Mira Demuestra el gran potencial No tengo papel aquí Vale Sacamos un poco Por aquí No sé de qué es este papel Pero me vale Pues R. Bravo Vale R. Bravo No puede ser Tener gran potencial Vale Podría tener No sé cuánto tenía De máximo Pero Pero bueno Lo vamos a poner Es extremo Derecho Extremo Izquierdo Medio Izquierdo Igual tiene hasta una oportunidad Porque como ahora está fuera Mbappé Volvemos a A lo que tenemos que volver De hecho Igual debería mandar No, no voy a mandar el filial Todavía No voy a mandar los jugadores Todavía Bueno, he partido contra el Huesca No he mirado el calendario Pero creo que había una semana O prácticamente una semana Sí Hasta el siguiente vez Contra la Real Sociedad Antes de enfrentarnos al Barça Y después de eso El Valencia Y el EIC Suba la China Y que vaya entrenando Va entrenando en el filial No tengo por qué subir Al primer equipo Está ahí en el filial Puede seguir subiendo En el filial Los jugadores que entrenan Los buenos Tienen que tener dos requisitos Que tengan más de un millón De valor Cuando lleguen al equipo Tenga más de 60 de media No es siempre seguro Que sea así Pero la mayoría sí Pero al final El valor va a depender De su potencial De todas formas Yo lo subo ¿Qué no me interesa? Lo pongo transferible Ya está Tampoco Tampoco hay calentarse mucho Bueno Jugamos contra el Huesca Jugamos contra el Huesca Pues vas a debutar Pues vas a debutar Bravo Así te lo digo Vas a debutar Acabas de subir al primer equipo Y vas a debutar Voy a poner al Unigen Si me sube solo una vez Mejor por favor Vamos a poner al Unigen En portería No de central Claro Vamos a sacar a Hussein Awar En el centro del campo Voy a sacar a Álvaro Dirozola De lateral derecho Voy a sacar a Camavinga Y voy a sacar a Eder Militao Hemos hecho unos cuantos cambios Arribas Sé que no has debutado Voy a sacar a Bravo Y Arribas está ahí Que ni juega ni nada Bueno Real Madrid-Huesca Debuto a Bravo Recién subido del filial Y contra el Huesca Por favor No vayamos a fallar Madre mía 3-2 3-2 Ha marcado a Sar Ha marcado Benzema Ha marcado Kroos Y para el Huesca Ha marcado Misiroli un doblete Con un gol del 88 Que Que ojito 5 tiros 5 oportunidades nuestras 4-4 del Huesca Y victoria por la mínima Pero bueno Ahí está O al de 72 No Chigirinsky Chigirinsky Dejalo por ahí Bravo sobra en Real Madrid Joder Sobra en Real Madrid Pero lo he hecho debutar Tío Dilo todo Dilo todo Sobra Sobra porque hombre Aquí tenemos mucha competencia Pero Pues es un buen chaval Es un buen chaval Ha tenido Ha tenido Su oportunidad Y ya está Tío ¿Cuánto tiempo está Mbappé lesionado? 6 meses No vuelve a jugar esta temporada Mbappé no vuelve a jugar esta temporada Ya Mbappé nos tenemos que olvidar Nos tenemos que hacer a la idea De que el titular ya Para lo que queda de temporada Es Asensio La Real y después el Barça No voy a mirar el calendario Porque lo hemos visto antes Es apenas 3 2-3 días después El Barça Bienvenidos a la rueda ¿Por qué mantiene esa cross? Que pesado es con mantener a cross Tío Que pesado es con las preguntas De Tony Cross Yo voy a blindar siempre a mi equipo Como hace el Zidane Yo blindo al equipo Yo no voy a señalar a ningún jugador Realmente Si que de vez en cuando señalo a alguno Pero aquí en las ruedas de prensa del juego No voy a señalar a nadie Bueno Silva quemado Hoy alzaba el quemado Portu cansado Isaac también un poco cansado Sansón también un poco cansado La Real viene Viene como viene Viene como viene Vamos a ver que hacemos para este partido Valverde Quizá deberíamos reservar a Valverde Para enfrentar al Barça Es que Valverde es bastante clave Voy a sacar a Martín Odegaard Odegaard que es un suplente de lujo Está claro Vamos a sacar a Karim Benzema Bueno, Bravo está quemadísimo Porque estará metiéndole ahora Muchos entrenamientos Y para ganar soltura Y es por eso Zinchenko Sí, que entre Zinchenko Y que entre Y que entre Odriozola Que entre el IH como central Creo que antes ha entrado Militado Vamos a poner ahora Matáis el IH Casemiro que se mantenga Con Toni Kroos Odegaard Jovic en punta Jovic asensio azar Sí, me parece bien Me parece bien Me parece bien Vamos a poner a Jovic Quedarse en el centro Desmarcarse Y quedarse arriba A Odegaard Apoyo básico Rechace Libertad de movimientos Y el resto creo que no tengo que tocar absolutamente nada Bueno, sí Del IH no jodéis como delantero No eres Sergio Organos Pues ahí está Vamos al Real de Arena Vamos a verlo de simulación visual Porque la Real Sociedad es un gran equipo Y aunque les hemos ganado Los tres partidos que llevamos en esta temporada Quizá da la sorpresa Aunque con los jugadores cansados que tiene Lo veo difícil Real Sociedad de Real Madrid En el Real Arena En ganó ETA ¿Otro partido de la Liga? Ante un rival Bastante interesante ¿No has pensado en lo de los puntos o no tienes tiempo? Es que a ver Es que no tengo claro que hacer con eso de los puntos Tengo que hacer Vamos a apuntar aquí Los puntos Es que tengo que hacer Estoy ahora mismo bastante liado, ¿vale? Entonces ahora tengo unos días Ahora voy a tener unos cuantos días con bastante tiempo Vamos a ir mirando eso Puntos de Twitch También los emoticonos ¿Vale? Los emoticonos para suscriptores Los tengo que Los tengo que preparar, tío Los tengo que preparar, tío Me lo he apuntado aquí, ¿eh? Para tenerlo Para estar en el momento A todo esto ¿Quién ganaría modo carrera, Dark? ¿Tú o yo? ¿Tú has visto la notificación que te ha llegado del directo? ¿Qué es lo que he puesto, tío? He puesto El rey de modo carrera está en directo O algo así he puesto Ah, pues muy bien Pues toma Pues toma rey de modo carrera No es de Zubelia No, no, no hace falta que me digas los emotes Los tengo apuntados Los tengo apuntados Lo que es la idea Hay que hacerlos Hay que hacerlos los emoticonos Las ideas de los emoticonos las tengo ya Pues ha marcado Zubelia Está ganando la Real Sociedad Vamos a ver un poco el partido Porque no sé qué pasa Jovic ha recuperado Jovic ahí tenía pase Jovic ahí tenías pase Casemiro con Odegaard Odegaard Buscando el espacio Toca para Marco Asensio Asensio Dentro de la área Deja para Jovic Jovic que empata El partido Empata ese gol De Zubelia Si os fijáis De abajo hacia arriba En la Real Sociedad Abajo es el jugador más ofensivo Hasta arriba Pues el primero Que está físicamente bien Que es Zubelia Es el que ha marcado ¿Casualidad? No lo sé Asensio con Casemiro Este con Toni Kroos La juega para Marco Asensio Asensio buscando el espacio Deja para Casemiro Casemiro Toca para Toni Kroos En la frontal Atrás con Casemiro Casemiro Casemiro, Casemiro, Casemiro Que no encuentra apoyos La deja para Zinchenko Zinchenko el centro para Asar No es demasiado bueno Y va a intentar salir La Real Sociedad La juega Nacho con Real Con Zubelia Zubelia con David Silva De nuevo Zubelia Atrás con Silva Y Silva con Isaac Isaac Que la jugaba para Sansón Y ojo que se complicaba eso Sale Varane Atrás con De Ligt De Ligt abriendo Para nadie Porque recupera la Real La juega David Silva Con Sansón Sansón para Isaac Va a llegar A llevársela activo Courtois Es de nuevo la Real Porque no salimos No salimos Isaac con Sansón Zubelia Corta De Ligt Y a ver si en esta Conseguimos dar tres pases seguidos Odrio Zola con Modega Este es Jovic Atrás con Casemiro De nuevo Lucas Jovic Le deja la tele de nuevo Para Casemiro Casemiro Intentaba conectar con Toni Kroos No lo consigue Kroos que roba Kroos que lo deja para Jovic Y Jovic que vuelve a marcar Y hace el segundo Jovic Este Jovic sí Este Jovic sí Está empezando a marcar Sí está empezando a ser diferencial Lo fue contra Sevilla Cuando goles Lo está haciendo Contra la Real Dos oportunidades Y las dos para adentro Este Jovic sí Este Jovic sí Estamos consiguiendo aquí Cosas sorprendentes Estamos consiguiendo Que funcione Luka Jovic Estamos consiguiendo Que funcione Eden Hazard Estamos consiguiendo Que Toni Kroos Sea más goleador Que nunca Estamos consiguiendo Cosas muy interesantes Que Zidane de momento No ha conseguido La vida real Tampoco ha conseguido Yo la vida real En tres champions Ni aquí tampoco Lo he conseguido todavía La Juega Kroos Bueno La conseguí el año pasado Pero en FIFA 21 Vale Pues roba Casemiro Roba Casemiro Pierde Y ojo que sale la Real Mal Mala salida de posición Ahí de Rafael Varane En la presión Roba De lija Silva Si lo falta Sin tarjeta Y lo va a colgar David Silva Remata Isaac Y gol de Alexander Isaac Joder Bueno Pues empata La Real Otra vez De Ligt Abriendo para Marco Asensio el balón Al que ha salido Ramiro Pero ojo Kroos Juega con Eden Hazard Hazard la deja Para Zinchenko Zinchenko Que ponía el centro Ha sido fuera de juego Pero la intención Era muy buena Roba Casemiro Con Jovic 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 Era el pase Para azar Era el pase Era el pase Tío Silva con Isaac De nuevo David Silva Alexander Isaac Jugando con Sansón Ojo que tienen espacio Ojo que tienen espacio Ojo que tienen espacio Se nos está liando Un poco en defensa Un poco bastante Se nos está liando en defensa La juega Nacho Monreal Ese era Barrenechea De nuevo Nacho Monreal Juega con No sé quién es el 5 Barrenechea Dentro del área Se nos está yendo el tiempo Está perdiendo mucho tiempo Ahí la real Kroos Queremos salir ahora A la contra Malo el pase De Toni Kroos Se nos está acabando el partido Y el balón no sale No voy a hacer los cambios Si veo que el balón no va a salir ¿Eh? Porque antes he hecho los cambios Y no se han hecho el descuento Tío Que bien nos vendrían los cambios ¿Eh? Casemiro Fondo para Martín O'Degar O'Degar Que la deja para Odriozola Odriozola Línea de fondo Quiere poner el centro Rechaza la defensa De nuevo Odriozola Con Odegar Atrás Casemiro Dentro del área Casemiro Casemiro que va a perder Espenalty No sé qué ha sido No sé qué ha sido Queda muy poco tiempo Pero voy a hacer cambios Queda muy poquito tiempo Pero vamos a ver Si puedo revitalizar esto Voy a sacar a Warr Aquí de media punta Bueno Incluso Incluso a Asar Voy a poner a Asar De media punta Y voy a sacar a Benzema Odriozola está quemadísimo Pero Odriozola no va a jugar El siguiente partido No voy a sacar a Benzema Tío Voy a sacar a Benzema Aunque Benzema No esté al 100% de forma Pero voy a sacar a Benzema Vinicius Quédate arriba Desmárcate Benzema Pues sí Quédate arriba también Quédate en el centro Desmárcate Y Asar Asar quédate arriba Tío Quiero ganar el partido Es que Con los puntos que tenemos Ahora mismo en liga Otro empate más Ya es que haría Prácticamente imposible Ganar Nada Todos arriba Todos arriba Libertad de movimientos Y no sé que ha sido Ha sido falta Espérate Espérate Quieto Quieto La va a pegar Marco Asensio Joder Y yo acabo de quitar A Toni Kroos Y yo acabo de quitar A Toni Kroos La voy a tirar Creo que con Con Asar Creo que la voy a tirar Con Asar Qué mal Qué mal ha salido Qué mal ha salido Tío Voy a sacar el corner Ya que nos hemos metido Ya me he entrado A ganas de jugar un poco Voy a sacar el corner Vale Voy a sacar el corner Lo vamos a poner aquí Y se lo vamos a poner A Rafael Barán Rafael Barán En el corner Voy a quedarme Voy a quedarme Es que no me va a dar tiempo Ramiro saca Hijo Ramiro saca ¿No ha añadido nada? Dos minutos Ramiro saca Hijo ¿Pero qué está haciendo? ¿Está perdiendo tiempo? ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué cerrada es esta, tío? Madre mía La pérdida de tiempo de Ramiro La pérdida de tiempo de Ramiro Chicos Chicos La pérdida de tiempo de Ramiro Pues empatamos contra la real Empatamos contra la real Dos tiros al tirado de la real Y dos goles ha metido El mejor jugador que he visto Con la camiseta de Real Madrid Cristiano Cristiano y sin mucha duda La verdad Yo creo que Cristiano Asensio sube 86 y media Pues... Vale Vale, Asensio Me parece una subida Importante Hemos empatado contra la real Habíamos ganado los tres partidos anteriores A la real sociedad Y hemos empatado este Con ese gol que ha metido Isaac En la falta Con una falta que he tirado yo con azar Y que ha salido muy baja No sé por qué ha salido tan baja En la falta He querido hacerle el efecto De que fuese como picada Hacia abajo Pero igual es que estaba tan cerca Que no tendría que haber hecho Ni siquiera eso Y tendría que haber tirado Sin darle ningún efecto Ya es tarde Ya es tarde Después el remate de Varane Ha sido bastante malo Hoy partíos como favoritos ¿Hay algo que puede cambiar eso? Hombre Partíos como favoritos Porque venimos de un 1-3 Venimos de un 1-3 Que Que casi nos clasifica ¿Puedes poner la tabla de posiciones? Sí, la busco Estaba 7 del Atlético Un Atlético que está haciendo una temporada Completamente irreal Y si el Atlético ha ganado Se habrá puesto 9 Si el Atlético ha ganado Se habrá puesto 9 Pero es que es irreal Lo que está haciendo el Atlético No puedo competir Real y al Atlético de Madrid Es tan simple como eso No puedo competirle a la Liga Al Atlético de Madrid Porque el Atlético de Madrid Está haciendo una temporada Completamente irreal No, no puedo competirle Esta Liga al Atlético de Madrid No vamos a ganar la Liga No vamos a ganar la Liga Vamos a acabar en vuestros Champions Y espero por lo menos Acabar el segundo Porque el Barça Me ha alcanzado la clasificación Espero al menos acabar el segundo Pero no vamos a ganar la Liga De hecho es que No estamos compitiendo en la Liga El Atlético está 9 Es que no estoy compitiendo en la Liga No estoy cerca del Atlético El Atlético está 9 No estoy siendo capaz De competir en la Liga Y eso se debe a que El Atlético está haciendo Una temporada irreal Porque la temporada del Atlético Queridos amigos Es completamente irreal Bueno, el equipo viene cansado El equipo viene cansado Algunos jugadores Mejor dicho Vienen cansados Porque Casimiro está bastante cansado También lo está Toni Kroos Así que los dos A descansar A descansar Oye No pasa nada Estáis cansados No pasa nada Podéis estar cansados Faltaría más Podéis estar cansados Y oye Pues os toca descansar Os toca descansar Eh Kavavinga Lo ha hecho bien cuando ha jugado No creo que le afecte mucho La presión de este partido Y después Pues ya está Es que no No hay mucho más que ver Odegar aquí de extremo ¿Cómo estaría Odegar aquí de extremo? Si no Me meto un poquito Para adentro Odega Lo pongo un poco aquí Como Media punta Joder tío Vamos a ver tío Que lo tengo que meter aquí Para ponerlo de medio derecho Paso Voy a poner Odegar ahí Voy a poner Odegar ahí Vamos a probar Con Odegar de extremo Que es algo que no No he utilizado creo Nunca Y lo vamos a probar En este partido Porque es que al final Para jugar en banda derecha Está Asensio Asensio está un poco cansado Seguramente lo saque La segunda parte Y Vinicius en banda derecha Mira voy a poner Vinicius Tío no voy a poner Odegar Voy a poner Vinicius ¿Cómo puede salir El experimento de Vinicius? Pues no lo sé No tengo ni idea De cómo va a salir El experimento de Vinicius En banda derecha Pero habrá que Habrá que probarlo Creo que no tengo que Cambiar instrucciones a nadie Bueno Ahora le voy a dar libertad De movimientos Eso sí Y creo que ya está Pues con esto Nos vamos a enfrentar Al Barça 1-3 en la ida Vamos ahora A jugar en casa En el Bernabéu Y vamos a intentar cerrar Esta limitatoria Para llegar a la final De la Copa del Rey Real Madrid-Barça Clásico En la vuelta de las semifinales De la Copa del Rey Vamos a por ello Atleti campeón de Liga 2021 Ya pero es irreal Puedes estar contento por eso Pero es irreal Es irreal tío Es irreal La temporada que está haciendo es irreal Bueno Allá que vamos Real Madrid-Barça Comienza el partido La juega Camavinga Con Fede Valverde Carvajal Fede Valverde Con Camavinga Toca para Karim Benzema Eduardo Camavinga Que va a perder Delante de Busquets El 12 ¿Quién es? ¿Quién es el 12? Ricky Puch Pues Ricky Que la juega con Anton Griezmann Este es Leo Messi Atrás con Pjanic Pjanic que la deja para Messi Gol de Leo Messi Nada más empezar Aguar Que pierde delante de Griezmann Vamos a ver Vamos a ver Messi Atrás con Busquets ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué estáis haciendo? Laterales Quedaos atrás Anda Quedaos atrás Quedaos atrás Vamos a decir A los laterales Que se queden atrás Y no es culpa A los laterales Están fallando por dentro Los centrales Militao Ramos Incluso Camavinga